O sea, que no hay una identidad cultural, no teníamos un festival como ésto, que tu sabes que estos festivales identifican a los pueblos, entonces ahora Santa Lucía ha logrado una identidad cultural, folclórica, debido al Son de Negro. Queremos con el proyecto Son de Negro llegar ante las entidades culturales que se les dé el reconocimiento que tiene el canal del dique para la humanidad como arteria fubial que sirvió en un principio como el epicentro para que Cartagena como provincia, Cartagena, la cual es elevada a patrimonio histórico también se desarrolla a través del canal del dique por donde comercializa todos sus productos y no solamente los productos el producto industrial, la economía, también el producto de la esclavitud que se llevó a cabo a través del canal del dique. Que lleves así la cuenta, todavía yo no he fallado Verdad que se coge arenca y bocachicos al lado cuando yo organizé el taller sustituimos instrumentos de allá por instrumentos de acá, entonces la similitud existe. La diferencia existe también, por ejemplo en los instrumentos, los dum-dum, que sustituimos por las tamboras, son tres, una grave, una media, una aguda, y con un parche de vaca, no con un parche de chibua, entonces un sonido diferente. La campana que tenemos en África no la tenemos aquí, pero tenemos la guacharaca, tenemos otra cosa. El djembé tiene una otra forma, pero también sale un sonido un poco parecido al sonido de la alegre. Ay, qué bonita melodía, la que cruza por mi mente, quizás no es un accidente que les cante mi poesía. A la propia gente mía, dice Yamil Enrique, nadie puede tener pique, ni mi suegra, ni mi suegro, estoy en el son del negro, aquí en el canal del dique. ¡Casi Fashion. El de junio en Nuevaателей no es como el de un grupoanı deода, por ejemplo en el de aquee 앞으로 nunca Segundo Open темпер acesso a la dej Cry, ery a la que cruza por mi mente, Yo pienso que el sonido negro va a quedar mejor, ya más autóctono, con más raíces. Ahora los jóvenes estamos cambiando el sonido negro, pero para mejorarlo. Hemos cambiado cosas, pero no olvidando de nuestras raíces. Yo no llevo mucho tiempo bailando esto, pero sí ya me considero un negro bailador. Aprendí que no soy, todavía no sé mucho de esto, pero quiero también recuperar, rescatar parte de nuestras raíces. ¡Gracias! 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 dancística con la cual se identifican los pueblos de la región del canal del en el canal del canal del canal del canal de ¡Gracias! ¡Gracias!